Bueno, pues aquí tenemos el Samsung Galaxy Note, el Galaxy Nexus y el Samsung Galaxy S2, todos corriendo Asking Sandwich 4.0.3. Obviamente, estaba no a hacerle Asking Sandwich ni para el Note ni para el Galaxy 2, pero ya tenemos aquí unas custom drones, más que nada para hacer el ejemplo. Entonces vamos a colar los benchmarks, todos tienen aplicación de benchmark. Y ahí está. A ver cuánto nos arrojan los... A ver qué sabe. ¡Gracias! 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 Nos está arrojando este 3400 Galaxy 2 con la skin sandwich de 1400, y mucho más. Esto es Ultimate Red, esta es la caja de la primera red. Veo cuánto nos dio el Galaxy 2, 2882. Cabe señalar que como es una custom ROM, no aprovecha 100% el procesador, nomás es para simplificar, aquí nos arrojó el resultado porque este Galaxy 2 no tiene internet ahorita, pero entonces conforme vieron ver, Galaxy 2 le ganó a estos dos. Y pues la experiencia de la ROM en general, es bastante bien. Vamos a la misma, Galaxy 2, Galaxy Nexus, Galaxy 9. Vamos a ver la información del sistema, tiene 4.0.3, 4.0.2, agregado y ya es justo. 5 megapíxeles, 5 megapíxeles, 5 megapíxeles en las cámaras, todos tienen flash. 4.0.3, agregados, 5 megapíxeles. ¿Ya? Cuarto esto es, el grande rasgo es una comparativa de los tres equipos. Ahorita los tres mejores equipos de Samsung, todos correrán el Group de Samsung, 9 en 4.0.3. Y ya es justo 4.0.3. Gracias por ver el video.